Bienvenidos a una nueva edición de Patumarketing, Postcard, donde hablaremos sobre marketing digital, redes sociales, tecnología y mucho más. Quien les habla, su amigo Carlos Primera, mejor conocido como ArrobaElCompaPrimera. Bienvenidos al año 2019, señores. Desde acá les deseo un feliz año y que traiga para todos ustedes muchas bendiciones en este nuevo año. Hoy en el episodio de mi primer Postcard del año vamos a hablar sobre las ventajas de utilizar WhatsApp Marketing para tu empresa. Voy a dar algunos tips que van a ser interesantes y que puedes aprovechar para poder utilizarlos en tu estrategia de marketing digital para este año 2019. Antes de comenzar, quiero invitarles a cada uno de ustedes a mi primer live que haré este año, el cual será el 9, el 9 de enero a las 4 de la tarde hora Venezuela, donde le estaremos dando la bienvenida al año 2019, hablando un poco sobre cuáles son sus metas para este año 2019. Así que los invito y estén pendientes de mi live en Instagram. Así que los espero. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a ver cuáles son las ventajas que nos ofrece WhatsApp para aplicar en nuestra estrategia de marketing digital y sacarles el mejor provecho. La primera ventaja que podemos decir sobre WhatsApp es que nos ayuda a tener mayor visualizaciones diarias sobre nuestro contenido a través de esta plataforma. Podemos tener dos tipos de visualizaciones utilizando esta herramienta. La primera, a través de nuestros estados. Podemos publicar videos, estados escritos, compartir enlaces y de esa manera podemos ver cuántas personas han visualizado nuestro estado para saber si hemos hecho algún tipo de conversión. La segunda visualización que podríamos tener a través de nuestra estrategia de WhatsApp marketing es de la difusión de mensajes. Si compartimos enlaces, videos, mensajes, videos de YouTube que ya podemos abrir sin necesidad de salir de la herramienta. Al igual que fotografías y videos desde la plataforma de Instagram y Facebook. Simplemente seleccionando el mensaje el cual hemos enviado, podemos ver las personas que lo recibieron. Si lo hemos enviado a través de lista de difusión o grupos de WhatsApp. Otra de las ventajas que tenemos al utilizar WhatsApp como herramienta de marketing digital es la cercanía con nuestros usuarios. Podemos enviarles mensajes de persona a persona o podemos enviar mensajes a través de lista de difusión. Pero cuando lo hacemos de persona a persona es más cercano a ellos ya que podemos hacer una comunicación directa. Cuando enviamos un mensaje de forma directa hacia algunos de nuestros usuarios a través de WhatsApp podemos hasta personalizar el mensaje. Y eso hace un poco más cercano la comunicación con nuestros clientes o potenciales clientes. Ya que a través de hacer publicidades a través de otras plataformas de redes sociales es algo más generalizado y más global al grupo segmentado. Y con WhatsApp puede ser más cercano. Otra de las ventajas que podemos tener a través de WhatsApp es la facilidad de su uso. Ya que podemos utilizar no solamente nuestro smartphone para hacer la difusión o comunicación a través de nuestros clientes o potenciales clientes. Sino que también podemos utilizar la herramienta de WhatsApp para web. Esto hace más fácil. El manejo de la herramienta, facilidad de su uso, no cuentan con los algoritmos que tienen otras plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram. Eso nos ayuda a que nuestro mensaje llegue de forma directa y al momento en el que lo enviamos. Otra de las ventajas de utilizar WhatsApp como herramienta de marketing es su eficacia. Cuando ya realizamos comunicaciones más cercanas con nuestros usuarios y contamos con una buena base de datos para hacer una buena lista de distribución. Podemos realizar de forma efectiva la recepción de los mensajes que enviamos a través de esta plataforma. Y las conversiones pueden ser más rápidas por ser más cercana hacia nuestro público objetivo. Siempre les recomiendo que cuando envíen algún tipo de comunicación a través de esta herramienta y es redireccionado hacia una landing page o un sitio web. Siempre utilicen los acortadores como puede ser Bitly. Pueden utilizar el acortador de HotSuite, pero hay muchos acortadores en el mercado que pueden ayudarnos no solamente a acortar estos enlaces. Sino también hacer seguimientos a dichos enlaces y ver cuántas personas han hecho clic en él gracias a la difusión de estos mensajes a través de esta plataforma. ¿Qué podríamos nosotros enviar o compartir o qué tipo de estrategia podríamos utilizar a través de WhatsApp? Podemos enviar ofertas, ofertas especiales simple y exclusivamente para nuestra lista de difusión, clientes VIP o cualquier público que sea de nuestro interés. Podemos realizar hasta sorteos, podemos enviarles noticias, podemos enviarles novedades sobre nuestra comunidad, sobre todo lo que esté relacionado con nuestra marca o empresa. Recuerde que podemos enviar distintos tipos de contenidos a través de esta plataforma. Podemos enviar hasta la ubicación específica de un evento, de nuestras tiendas o de un sitio que queramos que las personas sepan cómo llegar utilizando la plataforma de WhatsApp. Podemos enviar cupones promocionales, podemos hacer envíos exclusivos hacia una landing page que ya la empresa tenga creada, por lo menos para un registro de un evento, para hacer un sorteo o por qué no visitar simplemente nuestro sitio web. La atención al cliente en esta herramienta es sumamente eficaz, ya que podemos hacer una comunicación directa entre cliente o potencial cliente con la marca. El servicio de postventa también es bastante importante a través de esta herramienta porque podemos hacer seguimiento cuando las personas reciben nuestros contenidos, nuestros productos o servicios y podemos tener un feedback directo con nuestros clientes. Para aquellas marcas que utilizan reservas como por ejemplo hoteles y restaurantes pueden confirmar reservaciones o hacer reservas a través de esta herramienta. Espero que todos estos tips te ayuden para que puedas utilizar WhatsApp desde ahora en adelante en tu estrategia de marketing digital. Prepárense porque ya he activado nuevamente los podcast y semanalmente estaré enviando audios a través de WhatsApp, IGTV y otras plataformas para publicar podcast donde ustedes recibirán los mejores consejos. Muchas gracias por escucharme quien le habló su amigo Carlos Primera, mejor conocido como arroba el compa Primera. Coméntame qué te ha parecido el tema de hoy y si te gustó este audio, compártelo. Sígueme en las redes sociales como arroba el compa Primera. Nos escuchamos en la próxima pa' tu marketing.